Nuestro gobierno preocupa prácticamente todo en el embarque de Estados Unidos. Lo llamen el bloqueo. ¿Es que lo que más mucho? Hola, mi nombre es Liz Oliar Parlandes, tengo 27 años, y hoy les voy a hablar un poquito sobre qué significó para mí trabajar en The World Human. Es difícil hablar y abordar un tema extremadamente tratado como el bloqueo y hacerlo de una manera diferente, de una manera atractiva y sobre todo de una manera que lo entiendan. Lo bueno de la serie es que no es solo la perspectiva que pueda dar yo como sujeto de la sociedad cubana, sino que la serie se nutre de muchas perspectivas y de muchas vivencias y sobre todo de las historias de los personajes. Sobre todo porque influye mucho dónde vives, quién eres, tu género, tu raza, tu nivel educacional, si vives dentro o fuera. Entonces son condiciones que influyen en la manera en que nos impacta el bloqueo como sociedad cubana. Además, The World Human imponía un reto que era trabajar, narrar o contar historias en ambientes no controlados. Cuando yo iba caminando por la calle, yo no podía controlar de ninguna manera lo que el ambiente a mi alrededor o cómo pudiera influir o cómo me vieron a mí en el trabajo que yo estaba haciendo. Porque yo estaba grabando en el medio de la calle con una mascarilla escondida en un bolsillo, caminando o montando bicicleta por el medio de la vanavija, súper concurrido, donde la gente me gritaba, ¡Oye, ponte el nasabuco! Y yo hablando sobre... Hi, I'm Liz. Hi, I'm Liz. People come to Havana looking for the real Cuba, and this is what they do. But this is not my Cuba. The winner of the Popular Features Award is... The War on Cuba. Yaaaaaahhhh. Ser un medio tan incipiente de un año y tanto de creación y, 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 y haber logrado estos premios, es importante. Es importante el premio de Gracie's, pero también es igual de importante el premio de One World Media, porque ambos, así, son premios diferentes que reconocen aspectos diferentes de War on Cuba pero sobre todo reconoce y validan una obra como esta. Algunas personas dicen que el bloqueo no es un gran problema, que nuestros problemas económicos son solo causados por nuestro gobierno, o por el socialismo. Si eso es verdad, ¿por qué no quitan el bloqueo? Que el bloqueo es una política externa, injerencista, y que nos asfixia. Y realmente los americanos no son tan buenos más, quieren ayudarnos mucho por el estilo. Simplemente la política es la misma, lo que las estrategias han cambiado a lo largo de los años. Pero los cubanos no cogemos lucha con la política de los Estados Unidos. El bloqueo está ahí y punto. Así que pa'lante que no hay más nada.